Se formó Ay mi madre Se formó con la reina del ganado ¿De quién son esos peluches? ¿De quién son? Ay negra Negra, darle un peluche a la niña Negra, chiquitica No son patizolas Ah mi negra Ah mi negra, dame la patica Mi vida, dame la patica Ay mamatita Ya, dile Ya me quedé Ahora los muñecos son míos Mamá Y esos peluches tan lindos ¿De quién este bebé? ¿De quién este bebé? Las dos hacen lo mismo Las dos le dan con la pata al muñeco ¿Le da? Y ese muñeco tan lindo Titi ¿Eh? Este muñeco pequeño Para Titi Aquí uno para la niña Y uno para la negra ¿Eh? Para las jefas aquí en turno ¿Anda fin...? ¿Eh? ¿Eh?